Todas las manos de la banda de California Desde la venta de la Argentina Sonida Polita 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 ¡Soy en cuanto a los bolineses! ¡De la noche va a venir! ¡En cuanto a los bolineses! ¡Venga a los bolineses! Son las millones de sobranillas. ¡Oye! ¡Pallito, hombre! ¡Pallito, hombre! ¡Aquí va a ser el reto! ¡Ya lo tenemos por fin, amigaste! ¡Bien! ¡Bien de vos, pues! ¡Vamos a apoyar el ganas! ¡Bien de vos! 3 2 2 2 3 2 3 4 5 6 6 7 ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Señores López! ¡Señores, por favor! ¡Toda la gente de Frito Carmonales! ¡Toda la gente de Frito Carmonales! ¡Toda la gente de Frito Carmonales! ¡To la gente de Frito Carmonales! ¡Marachos! ¡Gracias, Barbarazia! ¡Toda la gente de los C recopos de posible. ¡Y Boba Espaya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!